La esposa de Mehmet Sadoglu, Gumus Sadoglu, disparó a su socio Ngino Speck y lo hirió gravemente. La vida de Ngino Speck, quien había secuestrado a Gumus Sadoglu, sigue en peligro. De que los disparos propiciados por Gumus Sadoglu perforaron algunos de sus órganos vitales. Hoy en el tribunal de Torno, el juez decidirá si el incidente fue de fiesta propia o un ataque premeditado. ¡Hermana! ¡Hermana! Mehmet, ¿qué haces? Voy a ir a la corte. Amor, por favor, claro que no, tienes que descansar. Tranquila, no te preocupes, sí puedo acompañarte. ¿Quieres que me enoje contigo? Cariño, no me hagas esto, necesito estar contigo. Está bien. Quizás quieras usar esto.